Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Bueno, buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. Para mí es un gran honor poder ser la moderadora de este primer panel, un poco especial, porque vamos a tener aquí a tres personas de mucho conocimiento. Para nosotros, nosotros va a ser un buco poder escucharles. Vamos a tener a dos panelistas virtuales y a una aquí real en físico. Y vamos a tratar de que logremos aprovechar de la mejor manera el mensaje que cada uno de ellos, en primer lugar, nos van a transmitir. Quiero leerles unas palabras que van a encontrar ustedes acá en este libro, que nos han entregado, Entre la Censura y la Discriminación. En la contraportada, el señor Frank Larrou, ex-relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, dice lo siguiente. Toda democracia tiene múltiples elementos necesarios. Un marco legal, un fortalecimiento institucional y un sistema electoral eficiente. Pero lo más importante para una democracia es la participación ciudadana. Y la misma está determinada por los espacios de libertad de expresión y por el acceso a la información, lo cual hace esencial una prensa libre y protegida y un proceso de información al público con diversidad de medios y pluralismo de posición. Este es el señor Frank Larrou, el que hoy ha tenido a bien enviarnos un video, que es el que vamos a ver ahora, y que se enmarca dentro del contenido de este panel que vamos a desarrollar en primer lugar, que lleva como título Marcos Jurídicos y Políticas Nacionales de Comunicación desde la Ciudad de México.